La mafia de la noche no la maneja el dinero, la manejan los DJs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palmas arriba, las palmas arriba, eso. Y si me gusta la joda, ¿qué? Las palmas arriba quiero ver, las palmas arriba quiero ver, ¿qué? Todos los solteros con las manos arriba y arriba y arriba y arriba. Baby quiero más, quiero más, quiero más. Ese culo, 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 ese culito, culito, culito. ¿Te Usta? Quiero que lo muevas pa' delante y pa' tras Quiero que lo muevas pa' delante y pa' tras Quiero que lo muevas pa' delante y pa' tras ¡Páltela! ¡Berreando! ¡Azótala! ¡Báltela! Mami deja aquí, de que tienes de princesa empieza Deba lo que quieras que yo corro por la mesa Tú no seas sinvergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Es como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve mami Mi, 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 cintura Mi, 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 cintura Mi, 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 mi Te pinto como si fuera Neruda Cintura, yo tengo que abar tu moldura, yo soy un sonar lyrics, que locura. Cintura, yo tengo que abar tu moldura, te pinto como si fueras Neruda. ¡Para vos, cornuda! ¡Pum, pum, pum! Treme, 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 treme o bumbum. ¡Suscríbete al canal! 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 Lento, lento y si se pone de espalde porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, 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 dale A mover ese booty si quieres veterana que no eres una rookie te pones bien puti Y un perro como Snoopy ese olor la fruta y me pone bien y entonces vamos a ver, vamos a ver, a mover ese booty Si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala Pa' dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces, vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lo siento, lo siento Mira, mira el que dijo que el dembow no va a zona mas, las mujeres son las que saben, y eso fueron ellas que me lo pidieron En Brasilhon que lo me listo, Villales y Prociendo, Movimiento Kiroviru Ja 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 Jajajajajin